Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio más de Papeles de un lector. Yo soy Cristian Berón y el día de hoy en esta parte que llamaremos Obras para descubrir quiero presentarles un libro que para mí es muy querido, que me ha acompañado y que lo he leído muchas veces en mi vida. De hecho, es uno de los libros, si no me equivoco, que más he releído en mi vida. Y ese libro, bueno, no van a ver, digamos, el nombre porque está bastante borrado ya de la cantidad de usos que tiene, de las cantidades de veces que le pasé mi mano por encima, pero son las memorias de Adriano, de Marguerite Jovorsenart. La novela es una novela fantástica, es una novela, cuando digo fantástica no me refiero al género fantástico, perdón. Me refiero a que es una novela maravillosa, ¿sí? Es una novela muy bonita, muy linda, muy interesante. Es una novela histórica que trata sobre un personaje real, como lo fue el emperador Pulio Helio Adriano. Y antes de hablar de la novela quiero hablar unos minutitos del personaje histórico, ¿sí? Adriano fue un emperador romano nacido en Itálica. Itálica es, era en ese momento, una ciudad romana emplazada cerca de lo que hoy es la actual Sevilla, ¿sí? En España. Es uno de los primeros emperadores que no es completamente romano, ¿sí? Sino que es un emperador romano nacido en una colonia romano en tierras fuera, digamos, de lo que es propiamente Italia. Él era lo que podríamos llamar un íbero, un español. Y era perteneciente a la dinastía Ulpio Aelia, que se inicia con el emperador Nerva. Nerva, para aquellos que no lo sepan, era un anciano senador que ascendió como emperador y reinó solamente dos años, porque era muy muy viejo. Y a él le sucedió uno de los mejores emperadores romanos, que fue Trajano, que fue el responsable de llevar al imperio romano a su máxima expansión territorial, ¿sí? Que eso se logró en el 117 después de Cristo. Y Adriano empezó como como una especie de hijo adoptivo de Trajano. Bueno, en realidad no, se transformó en su hijo adoptivo, digamos, y por eso terminó siendo justamente emperador. Se transformó en el hijo adoptivo del emperador Trajano y lo acompañaría a distintos escenarios en donde Trajano va a llevar adelante sus campañas militares. Él hizo campañas militares en lo que era la provincia de Pannonia, lo que era la provincia de Retia, lo que era la provincia que era la frontera con el Danubio, y lo que era la Germania superior, que era la parte, digamos, de la actual Alemania al norte. Y siempre sirviendo, digamos, como legado, como tribuno militar para el emperador Trajano. Entre los momentos más relevantes de su vida, que la novela los va a retratar bien, están, por ejemplo, las guerras d'Asias. Las guerras d'Asias fueron un gran enfrentamiento militar, una serie en realidad, de grandes enfrentamientos militares que llevaron adelante a pelear al reino de Dacia, hoy en la actual Rumanía y parte de Bulgaria, contra Roma. Con el resultado, al final de la Segunda Guerra d'Asia, de la desaparición de ese estado como tal. Hubo una Tercera Guerra d'Asia, ya con un levantamiento, digamos, una rebelión, pero fue aplastada rápidamente, ya no había, digamos, una resistencia muy grande. Ahora bien, también fue el responsable de haber acompañado a Trajano en su última campaña contra el Imperio Parto. Trajano hace una campaña, una expedición a la Mesopotamia, con un ejército bastante poderoso, y en el camino se enferma, nunca se aclaró bien por qué se enfermó, si bien era un hombre grande, tenía una salud excelente, y dicen las malas lenguas que lo envenenaron. Cuestión que el emperador vuelve apresuradamente, y el que se encarga de contener el avance parto, el avance del Imperio Parto, es Adriano, que consigue mantener las provincias de Siria, Judea, bajo su control. Ahora bien, el emperador Trajano vuelve a Roma y muere, y ahí asciende en el año 117, después de Cristo, Adriano. Adriano va a permanecer como emperador hasta el año 138 de nuestra era, y va a ser un emperador más administrador y más viajero que un emperador guerrero en sí. Como él heredó el Imperio Romano en su máximo esplendor, lo que va a buscar durante todo su reinado es tratar de mantener las conquistas de Roma y tratar de mantener una buena administración. De hecho, se le conoce como un emperador muy bueno, digamos. Desde lo social, desde lo político, desde lo económico, llevó a Roma a un tiempo de paz muy provechoso y muy fructífero. Ahora bien, la novela, ¿sí?, de Marguerite Schorsenart, ya yendo directamente a la novela, ¿no?, se empieza a escribir en 1924, se concluye en 1951, como ustedes pueden ver en pantalla, y la primera edición para América Latina es del año 55. En 1955 se hizo la primera edición al español de la novela, y la novela desde que se publicó ha tenido un éxito rotundo. Ha sido una de las novelas históricas más traducidas, es una novela perpetuamente mencionada por aquellos que recomiendan libros como una de las novelas históricas más importantes que se han escrito, y en lo personal, y esto ya es un gusto propio, es una de las novelas con las descripciones más bellas y mejor armadas sobre ese periodo histórico. La edición que yo tengo, sí, acá, es una edición en español de Sudamericana, que ya incorpora lo que Galimar hizo en 1974, que es sacar una edición a la venta con lo que se llama el cuaderno de notas al final. El cuaderno de notas es un cuaderno, esperen que voy a poner la escena principal, un momento ahí, y para que ustedes puedan ver el cuaderno de notas a las memorias de Adriano, ¿sí? Es una parte final del libro, en este caso, que se edita en conjunto con el libro, y que son todas las notas que la autora fue haciendo a lo largo de todo ese tiempo, desde que empezó a escribir la novela en 1924, hasta que finalmente decidió publicarla en 1951. ¿Por qué? Porque esta novela, desde que fue concebida por primera vez por Marguerite Schorzener, fue reescrita muchísimas veces, fue abandonada muchísimas veces, y los cuadernos de notas reflejan esos vaivenes, esas intenciones que tuvo el autor en determinados momentos, esas lateralidades de la obra, digamos, esas cuestiones paralelas que se iban desarrollando en su vida y que tenían que ver con la obra. Por ejemplo, algo muy importante es que la novela inicia, quédense tranquilos, no les voy a contar la novela en sí, digamos, pero la novela inicia con una carta escrita por un anciano emperador Adriano que se está muriendo y que se da cuenta que su cuerpo no le responde perfectamente bien, como en la época de su juventud y habla de cuáles son los exámenes que le hace el médico griego que él tiene a su disposición y esto es interesantísimo porque en el cuaderno de notas nosotros vemos que Marguerite, o Margarita, como le quieran decir le consultó a muchos médicos que ella fue conociendo a lo largo de esos años y le leía habitualmente las páginas dedicadas al inicio de la obra para preguntarle si era creíble que un médico griego se comportara de esa manera, analizar el cuerpo de un paciente de esa manera, para justamente hacer la descripción lo más vívida posible, el resultado es, te atrapa desde el inicio, digamos, es un resultado maravilloso ahora bien, la novela también se convirtió en la novela más exitosa de la autora a la fecha y la edición en inglés de esa novela fue realizada por Grace Frick Grace Frick es la compañera de vida, la pareja de Marguerite Schorzeler ahora bien, para escribir la historia de Adriano, las memorias de Adriano la autora se basa básicamente en una serie de fuentes que son la historia romana del griego, el historiador griego Dion Casio y dos autores, uno alemán y uno francés que son Wilhelm Weber y Paul Greindor pero además de eso también se basa en lo que es la historia augusta la historia augusta es una compilación muy posterior, ya estamos hablando de creo que el siglo IV después de Cristo si no me equivoco en donde se compila justamente la vida de seis emperadores destacados del primer tiempo del imperio no se conoce quienes son los autores, se atribuye que la obra fue una obra en conjunto así que bueno, la historia augusta también es una fuente de información bastante fiable dentro de todo pero tiene pequeñas diferencias o disonancias con respecto a las versiones de otros historiadores la novela, para hablar un poco de cómo está estructurada se presenta como una reflexión de el emperador en retrospectiva es decir, él va examinando en la época de mayor grandeza del imperio romano cuál fue su obra, cómo fue su vida, qué hizo él, cómo procedió y en esta novela se nos presenta a un emperador viejo que va a reflexionar en una serie de cartas sobre toda su vida él era un lector muy culto y era una persona que se interesó por el arte por la religión, por la filosofía, la poesía, la pintura, la escultura, la literatura, la historia fue un emperador educado en Atenas es decir, es un emperador ibérico que va a gobernar Roma cuya educación pasó por Atenas o sea, toda su educación la realiza en Atenas que era la capital cultural del mundo antiguo entonces, él absorbe digamos, todas las vanguardias las filosofías las influencias culturales de su tiempo de una manera extraordinaria porque además era un lector incansable y también se dice que era escritor no se sabe bien porque lo único que se conoce de su autoría es justamente un poema que Marguerite pone al inicio del libro es un poema en latín que se supone que es de la autoría de Adriano y es un poema muy pequeño que habla de un alma errante y se pregunta a dónde va a ir ahora después de obviamente que el cuerpo fallezca acá en la imagen en pantalla ustedes van a ver dos bustos que son los bustos conservados de Adriano sí esa es la cara del emperador Adriano y también tenemos justo encima mío el busto de Antino Antino fue un joven que suponemos de origen griego que fue el primer amante del emperador el emperador tenía una esposa pero le gustaba retosar con muchachos y este amante lo acompañó durante gran parte de de sus primeros tiempos como justamente como hombre de estado y su suicidio o su muerte en circunstancias misteriosas en el río Nilo hizo que haya un quiebre en la vida de Adriano esto es real está documentado y ya él no volvió a ser el mismo es decir que hasta entonces se había presentado como una persona de una determinada manera muy enérgica si como un gran estadista como un tipo apasionado del imperio y después de Antino se va a presentar más bien como un hombre más timorato más conservador menos arriesgado así que bueno es importante digamos tener en consideración que esta persona que está acá arriba el busto de Antino digamos es el interés amoroso del emperador y se va a ver reflejado en gran parte de la novela ahora bien como saben a mí me gustan mucho los mapas y acá les puedo traer digamos un mapita del imperio romano en los momentos en que muere Trajano y asume Adriano este es el momento de la máxima expansión militar del imperio si y acá podemos ver digamos el bonito el bonito problema que Adriano se 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 trajo para sí mismo al asumir como emperador pero bueno básicamente esto es el imperio que le heredó y por el que él va a viajar digamos se lo conoció también con el apodo del emperador viajero es la persona que más ha viajado a lo largo del imperio romano estuvo prácticamente en todo el Danubio estuvo en parte del Rin estuvo en España estuvo en África estuvo en Siria estuvo en lo que hoy es Turquía estuvo en Armenia estuvo en Mesopotamia estuvo muchas veces en Tracia y en Grecia y curiosamente en el lugar en donde menos estuvo fue en Italia y principalmente en Roma a Roma solo iba cuando tenía que presentar un proyecto al Senado y sin embargo en Roma hizo una villa la Villa Adriana que es un palacio imperial bellísimo ahora más adelante voy a volver sobre eso ah bueno estaba no tan adelante lo que acá vemos en imagen arriba mío es justamente la la Villa Adriana ahora bien les tiro algunos datos esta Villa Adriana existe está en Tivoli en las afueras de Roma y es un lugar al que Marguerite había visitado varias veces a lo largo de su vida y al que recurría principalmente para conseguir inspiración para seguir escribiendo no sé si saben pero Marguerite Schorsener era una muchacha francesa que venía de una familia con bastante dinero y al tener bastante dinero pudo dedicarse simplemente a viajar y a escribir y a vivir de eso cosa que nosotros no podemos hacer pero bueno ella solía visitar la Villa Adriana las ruinas de la Villa Adriana que en realidad son ruinas y no tan ruinas digamos porque están muy bien conservadas lo pueden ver y lo pueden buscar en Google también hay imágenes espectaculares de la Villa Adriana y ella solía ir ahí para para volver a retomar digamos la historia del emperador ahora bien lo interesante de esta historia es que para Jorzenar la novela se consigue por imposición de la forma la novela dice ella devora hoy todas las formas y decía que si ella hubiese escrito el mismo libro en el siglo XVII habría sido un drama a la manera de los dramas de Víctor Hugo o si ella lo hubiese escrito en el renacimiento probablemente hubiese sido un ensayo y no unas memorias y ustedes se preguntarán por qué unas memorias y no un diario bueno eso también lo cuenta la autora dentro de lo que es el cuaderno de notas un diario es algo que llevan las personas a las cuales en su vida cotidiana no suele pasarles demasiado entonces tienen tiempo de sentarse y reflexionar sobre aquello que les pasa una persona muy ocupada como un emperador romano en esta época no tiene tiempo de llevar un diario de impresiones porque siempre está haciendo algo distinto entonces lo normal es que los grandes hombres escriban memorias y no diarios porque las memorias se escriben en tiempos de paz en los momentos en que ellos ya se retiran de la vida pública o en los que están prácticamente muriendo digamos y se sientan a dictar sus memorias ahora bien yo hablé hoy de la edición de Sudamericana hecha en 1955 y esa edición merece destacarse por otra cuestión que es que tuvo un traductor de lujo como lo fue Julio Cortázar Julio Cortázar en 1955 llevaba cuatro años viviendo en París y estaba casado con Aurora Bernardes que era una traductora argentina que trabajó muchos años para Sudamericana entonces ella solía conseguirle a su esposo algunos encargos digamos para trabajar y él así es como consigue la novela para traducirla era una novela que en ese momento estaba teniendo sucesivas reimpresiones en Francia y Sudamericana decide realizar una traducción para el mercado latinoamericano al día de hoy la traducción de Julio Cortázar es considerada como la mejor traducción de la lengua española de esta novela digamos y no me quiero ir sin antes mencionar bueno acá tienen un mapa en donde muestran todos los viajes del emperador Adriano por el mundo podemos ver las rayitas de colores alrededor del mapa que fueron muchísimas pero me gustaría destacar que fue un emperador que administró muy bien su imperio y que fue un gran constructor de fortalezas de fortificaciones defensivas y de murallas porque él si bien no era un militar de carrera había tenido que hacer una carrera militar a la fuerza y le interesaba conservar el imperio y que el imperio sobreviva para la posteridad entonces lo que hizo fue construir muchas fortificaciones militares para defender lo que Roma ya tenía él no tenía intenciones de seguir expandiéndose militarmente creía que con una buena administración y una buena conservación de las fronteras del imperio todo iba a andar relativamente bien y en los únicos lugares donde tuvo muchos problemas fueron los lugares donde tuvo que realizar bastantes fortificaciones la más famosa de ellas es el famoso muro de Adriano que está en el Reino Unido justo a medio camino entre lo que sería Inglaterra y Escocia y del cual hoy se conservan básicamente una serie de ruinas digamos así que bueno eso quería también destacarlo me parece importante destacar el carácter anti-belicista del emperador y no me quiero ir porque ya estamos en el tiempo cumplido sin antes pedirles que se suscriban que me apoyen en el canal si les gusta el contenido que estoy haciendo y que le dejen like que eso me ayuda muchísimo también y bueno si quieren dejarme algún comentario de qué les pareció también es bienvenido este video podría ser mucho más largo yo podría centrarme en describir partes de la novela pero mi intención no es hacer reseñas específicamente de las obras sino contarles una serie de cosas alrededor de cada obra para que ustedes tengan ganas de leerla digan che esto me parece muy interesante quiero leerlo quiero ver qué dice quiero recorrerlo con mis propios ojos y eso es básicamente lo que yo les propongo hacer si conocen otro libro de la autora van a saber de qué hablo Marguerite es una escritora maravillosa dueña de una sensibilidad exquisita como muy pocas de hecho si podríamos compararla con alguien no me gustan este tipo de comparaciones pero digo si podría comparar su escritura con la de alguien puedo decir que es estéticamente tan hermosa como la escritura de Oscar Wilde de quien en algún momento espero poder tratar algunas cuestiones así que bueno esto fue las memorias de Adriano de Marguerite Jorzenar y espero que les haya gustado así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!